Música Buenos días, hoy estamos 7 de enero, exactamente en la plaza Bolívar del municipio San Felipe. Un acto para la paz. Alicre, pensamiento del libertador, Simón Bolívar, pensamiento del comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡A la patria libre! ¡A la patria libre! Alicre. Bueno, nos encontramos aquí en la plaza Bolívar de San Felipe. Exactamente aquí está todo el pueblo de Yaraquillán. Están las Fuerzas Armadas en el pacto cívico-militar, defendiendo la patria, defendiendo nuestros símbolos, defendiendo a nuestros libertadores, Bolívar y Chávez. El pueblo de Yaraquillán, y bueno, la bendición del pueblo de Yaraquillán, no debe faltar, hoy comenzamos a acercarse hasta acá para poder, la fortaleza de Yaraquillán, hay que rectificar en muchos aspectos, y en base a eso el Consejo Legislativo está en pie de lucha, como siempre ha estado, de la mano de los dirigentes chavistas de nuestro Estado. Hoy asumimos, en nombre del Gran Polo Patriótico, en nombre de la UBB, en nombre del proceso revolucionario, esta nueva responsabilidad para apoyar irrestrictamente nuestro gobierno revolucionario en el Estado de Yaraquillán y en los diferentes municipios. De la mano con el poder popular, porque aquí vamos enfocados a lo que es común o nada, y tanto mi persona en la investidora de vicepresidentes, como el presidente, el profesor Víctor Patricio, en compañía de los demás diputados, estamos aquí en Rodilla en Tierra a favor de lo que es el pueblo. Un mensaje para todos esos chavistas que están en Rodilla en Tierra esperando, ¿qué hacer? Que se mantengan las Rodillas en Tierra. Aquí la consigna patria o muerte debe seguir como vanguardia de esta revolución. No, aquí nadie se rinde, aquí vamos hacia adelante. Hemos perdido batallas, pero no la guerra. Aquí vamos a ganar en los espacios que hemos cedido por estar muchas veces concentrados en otra cosa. Por eso, el llamado es a la unidad verdadera y a la defensa de todo lo que tenga que ver con el proceso revolucionario. ¡Suscríbete al canal!